Muy buenas y bienvenidos a la calentada, la calentada diría de la primera parte del año. Aquí el señor Valero y un servidor, tenemos mañana, después de haber hecho hoy un OCR, competir en la Liga de la Española, mañana tenemos 20 kilómetros y 20 workouts, además 20 workouts que nos habéis dicho vosotros, de un minuto a fuego. Ya os decimos que lo vamos a hacer a fuego, pero es que además, Anaga, ¿qué es eso, Valero? Lo vamos a hacer en Anaga, que es una zona bestial de Tenerife, parecida al Jurassic Park, diría. Es todo barro, siempre hay una nube metida ahí que lo hace estar súper húmedo, cuestas para arriba, cuestas para abajo, súper verticales. 800 positivos tenemos. 800 positivos, que es una locura. Entonces, no sabemos ni siquiera cuánto podemos tardar, porque en 20 kilómetros 800 positivos ya se va mucho tiempo, pero con 20 workouts, que además hay sorpresas que os vamos a ir desvelando durante todo el vídeo. Así que, ¡acompañadnos! Bueno, tenemos el equipamiento preparado ya por aquí, obviamente el reloj de Garmin para llevar todo controlado del nivel, kilómetros, etc., que nos marcará en el Autolab cada kilómetro para hacer el workout. Medio litro de agua, obviamente crema que va a apretar ahí en Anaga, estamos seguros. Tres geles, dos de 25, uno de 50, también con un extra de cafeína cada uno de ellos. Estos son de Procic, que me gustan mucho, de piña colada naranja. Aquí tenemos magnesio, vitamina de omega 3 y cafeína, aunque realmente hoy la cafeína la voy a meter aquí con el Rain, que ya lleva cafeína y demás. Y bueno, luego el chaleco que me compré el otro día, que está muy, muy chulo, la verdad, en Decathlon. Tiene bastante tipo de bolsillos, tanto para el móvil, para llevar el agua y demás. Y me voy a llevar estos manguitos, por si la cosa allí está fresca, que también es una zona de alta montaña y si da frío esto en las mangas, en los brazos se notará. En cuanto a ropa, bueno, la camiseta del equipo T-Race, como no, este pantalón de running de Nike. Calcetines también de T-Race, de la marca Betstep, que siempre los tenemos y van súper bien. Y la zapa Speedwatt, una zapatilla de hookah de trail, me flipa, con suela Vibram y que es hiper cómoda para tiradas medias largas. Ya de camino a Naga, y no vamos dos en el coche, porque os presentamos a Burpee. Este nos va a acompañar durante todo el reto de hoy y equivale a 200 burpees. Por cada kilómetro que superemos de los 20 sin que Burpee se rompa, serán 10 burpees menos que tengamos que hacer al final del reto. Es decir, si se rompe en el kilómetro 1, 200 burpees así para empezar en toda la cara. Esperemos y cada kilómetro de mano le tenemos que ir turnando. Empieza el reto antes de empezar a correr. El cortisol por las nubes ya. Bueno, yo estoy ready. El señor Valero está terminando de llenar sus bidoncitos de agua con sales y demás. Agua, geles, el móvil irá aquí y la maravilla que nos espera. Arrancamos. Acabamos de dar al reloj. Valero, que llevas de la mano. Que llevas de la mano. O sea, esto de correr con un huevo va a empezar el primer kilómetro. Arrancamos. Ahí lo que tenemos por delante. Y primer kilómetro le toca a él con el huevo. Yo solo voy mirándole de reojo. Y que por favor no ponga cara de susto. Porque el susto de hacerse 200 burpees sería importante. Bueno, a puntito de llegar al primer kilómetro, 850 metros, el huevo sigue vivo en la mano de Valero. Y empezamos subiendo ya, alejándonos del pueblo y metiéndonos en Harana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para darse cuenta de lo que es llevarlo. Que hasta ahora ni lo había tocado. Este brazo se queda inutilizado. ¡Huevechito! ¡Huevechito! ¡Squod! Sube, sube el culo. Ahí, el de que pique. Ey, atrás. Venga. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. 2-0. ¡Hala! Ya jamás es al mejor de 3. 5 burpees de regalito Por haber perdido A ver tío, auténtica jamada Te tengo al burpee Bueno, pues vamos camino del kilómetro 3 Este ha ganado la segunda prueba Me la he comido casi entera yo Y hemos estado un rápido en carretera Muy poquito Y ahora nos hemos metido otra vez por camino Esta ruta es ruta de los miradores Porque vamos pasando por zonas que se ve espectacular Así se ve un poquito Es brutal Bueno, se viene momento épico Porque vamos a ir al cuarto workout ¿Cuarto? Tercero Tercer workout Que es Lizar El ejercicio de Team of Ground Que, claro, no es lo mismo hacer en el tatami bonito Y limpito que hacerlo aquí En esta maravilla De recorrido Así que este puede ser uno de los momentazos Y sobre todo el señor Valero Que también le va a encantar el Lizar Yo no sé ni hacerlo en el tatami Imagínate Bueno, estoy grabando este momento Porque está Valero a punto de avisar Que va a vibrar el reloj Y quiero que veáis esta vereda Vibración Esto significa que aquí Nos toca hacer el puto lizar ¡Gracias! 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 Estamos hablando de que lo de llevar el huevo Estás todo el rato Estás todo el rato en la tesitura De si apretar mucho Para que no se te caiga Pero claro, jugándotela A reventarlo con la mano O de seguir con la mano relajada Con el handicap De que se te pueda soltar Con lo cual vas todo el rato Rariado Otro mirador de todos los que nos vamos a encontrar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Calentada! Llevamos 4 kilómetros ¡Madre mía! Mejor es no pensar lo que queda ¡Fuego! ¡Fuego para ti! ¡Cuidado por favor! Bueno, llegando al kilómetro 5 Llevamos 360 positivos Nos ha tocado un trámito aquí de carretera Por ponernos en situación Hemos salido los dos en ayunas Y bueno, en mi caso yo Y creo que Valero también Ahora que haremos la primera hora Meteremos el primer gel Y a seguir ¡Fuego para ti! ¡Bravo para ti! Y lejos mirad por donde vamos ahora mismo, hemos pasado el kilómetro 6, el workout 6 y mirad por donde estamos metidos, locura de sitio, madre mía, por donde vamos bajando, pero esto era parte de la sorpresa, la ruta que ha marcado Valero, claro, hasta cierto punto, pero por aquí no hemos venido nunca, ojo, 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 parece que nos hemos perdido, bueno, ahí va el señor Valero bajando, a nada mal de ritmo y con el huevo en la mano, Dios, no hagas eso, que te mato, pero primera bajada desde que hemos empezado a subir y estamos, como digo, a puntito de rematar el kilómetro número 7 joder, venga, y esa rodilla a la boca sube doble claro, rodilla a la boca y pie para arriba acabo de perder mi certificación de ground que había conseguido con el liftar ahí en el monte maravilloso музa joder, venga, y esa rodilla a la boca y los tenemos que poner en situación de cómo surgió esta idea fantástica de hacer los 20 kilómetros por anaga esto fue volviendo de la denuncia rey reis de irún en el coche diciendo joder la próxima ocr que tenemos la berserker que viene en tenerife hace buen tiempo bueno ya sabéis que ayer nos cayó una buena chupa de agua con lo cual hay fail pero estábamos diciendo joder hacer otra vez lo del teide ni de coña yo no vuelvo a hacer eso en mi vida qué horror y empezamos a hablar de anaga que los dos lo conocíamos de haber estado aquí entrenando y en alguna carrera y dijimos venga hay que hacer algo por allí pero para ponerle un extra de dificultad no podemos pasar el teide a 20 kilómetros de jajas y dijimos por nada y ahora llevamos casi ocho kilómetros y no veas los workouts algunos como entran aquí en esta zona y esto meterle tensión al huevo vamos a ocho uno 1, 2, 3, 4, 5, 5. Te has cedido las frotas. Dale, dale. Voy yo. Ahora peta, eh. Dios. Vamos, que voy. Dios, 2, 1. Abre la parte. Agarrate a la hacha. Venga, voy duro. 1, 2, 1. Una mano cada brazo, aguanta. Venga. 1, 2, 1. Vamos, 2, 3, 4, 5. Es el primero, dicho me parte el peor. Bueno, en cuanto al tipo de entrenamiento que estamos haciendo, porque claro, esto tiene un poco de todo, pero lo primero, sería un entrenamiento endurance por la duración que tiene y porque al final no estamos metiendo una carrera de alta intensidad, pero van a ser, calculamos, casi 3 horas o más metiendo un tipo de carrera en zona 1, pero con la complejidad de que sea, casi todo es lo que estáis viendo, que es subida, 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 es decir, que a nivel muscular, aunque sea zona 1, es más duro que estar corriendo en llano. Y aparte, a nivel muscular se convierte en un entrenamiento de fuerza resistencia porque los workouts casi todos implican, pues por ejemplo, mucha pierna o llegar al fallo muscular de los brazos, como puede ser un handstand push-up o un lizard, que ya lo veréis, con lo cual hay un pico de fatiga muscular e incluso en alguno de ellos un gran pico también de elevación de pulsaciones. Entonces, por ejemplo, de cara a un Hirox o a una OCR, pues va a venir muy bien porque es mucho tiempo pasando transiciones, que es al final algo de lo que más se debe entrenar para estos dos deportes, por ejemplo. Bueno, 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 una bajada bastante tendidita ahora y yo sufriendo, no por la bajada en sí, sino por este bicho con el huevo en la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un minuto a la pata cojas. ¡Alegria! ¡Venga! ¿Estás de nuevo? Estás dando los anatomy, ¿no? ¿De qué? ¡Lte pata! ¡Ah, buena sorgedad! ¡Muy a gusto! ¡Que gusto! Ahora sí puedo avanzar. bueno ahora sí ecuador de la prueba 10 km aunque van a salir más al final por las transiciones a los ejercicios que requieren avanzar también no los recortamos sino que los sumamos que pasamos el ecuador 10 kilómetros y 10 workouts superados y en la mano del señor valero sigue dos burpies así que nos hemos ahorrado de momento y en burpies cada uno seguimos subete ahí y es como llevar algo más inestable arriba si me caigo prefiero estrellarme yo que el huevo esto esto que alguien viene ahora mismo con el camino esto es una maravilla se encuentra es igual con el nivel hasta que llegues al muro y ahora a soltar que entregamos una opción del copón déjame ponga el pie que no te vites todavía si lo he vivido esto es lo único que me importaba aunque estaba en la cara contra el auténtico coso es este ejercicio al que no lo conozca que lo pruebe te pone la patata la pierna entera cuadrice reventado al ir adelante el abdomen locura buena bicho así que por ahí le damos a la cara contra el todo y y de y o y y y Joder, con lo bien que íbamos, ¿eh? Estás flipando con algo. Llevamos 15 kilómetros, que la ruta era perfecta, y de repente regalito de campo a través. Llevamos 15 kilómetros, que la ruta era perfecta, y de repente regalito de campo a través del 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 campo. Llevamos un kilómetro y pico de jungla a través. O sea, no os podéis hacerle una idea de las rajas que llevo. Está todo lleno de cactus. Esto es lo más amplio que hay. Hemos pasado cada tramo. Sí, se acaba y aparece. Ha habido cuatro avisos de que se acababa y otra vez entre cactus. Nos falta el machete para ir apartándolo. Madre mía, no sé si se verá. Vino las piernas y los brazos rajados de arriba a abajo. Lo ven que iba. Bueno, aquí, donde pita el reloj, sea como sea, estamos en cuesta arriba. Pues para adelante, picando zancadas durante un minuto. Después de pasar un kilómetro y medio, que no podíamos ni manejarnos, estamos llenos de arañazos. Todo el brazo, la pierna, todo lleno. Nos toca zancada subiendo. No sé si se aprecia bien, pero esto es cuesta arriba, very good. Así que ahí vamos. Con 750 positivos encima. Todo al lado de los Kairos. No tiene nada que me muerda. Bueno, aquí seguimos subiendo. 790 positivos. Al final parece que van a salir más de 800. 16 kilómetros casi. Con lo cual, a 4 del final, que también parece que va a salir algo más de kilómetros. Pero ha sido muy duro estar subiendo kilómetro y medio. Lleno que no cabíamos, literal. Brazos y piernas súper agañados. Y además, teniendo que ir agachados. Es decir, a nivel muscular de pierna, demoledor. Y luego además ha tocado el de... El workout de zancada. Así que se va a hacer duro el final, ¿eh? Intercambio de huevo. Vamos. A ver el auténtico... Padawan de Silverback. Vamos. Grande, se tarzana ahí, hostia. Y ahora esa bajada por ahí. Joder, qué impresión da verte. Sigue siempre con mano agarrada al de arriba. Auténtica chita. Vamos. Cuidado ahí. Cuidado con los huevecillos. Dale. Grande. Bueno, estamos haciendo un tramo que hay que deshacer. Porque es llegar a un mirador que no toda la pinta. Y quedan menos de tres kilómetros para terminar. Unos tres workouts. Y se acabó la aventura. Gracias. ¡Suscríbete! Bueno, dos kilómetros para el final, nos quedan dos workouts, que además son los más exigentes de fuerza, de los más, peso muerto uno con el otro y sedentadillo uno con el otro. Llevamos dos horas y media de evento, y aquí seguimos, que parece que no acaba nunca de subir, porque ya se supone que nos queda solo bajar, se va haciendo cuesta arriba ya la cosa, va pesando. Y recordemos, que ayer estábamos compitiendo en 1-0. ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, dos más! ¡Tres, dos, cuatro! ¡Hijo de puta! Ya tengo la pierna zapata, voy eh. ¡Uno, dos, tres, cuatro! que huevo mire que huevo tío que huevo tío que huevo tío bueno equipo último workout físico terminado porque quedan dos que no son físicos que creo que van a ser los que más nos gusten el huevo en nuestro poder que puede que nos libremos de 200 burpees esperad imagina que ahora se resbala el galero que opción vamos equipo vamos a bajar de las 4 horas poca broma 3 horas 45 de aventura vamos 100 metros 100 metros al coche con fútbol y con el huevo en la mano 3 horas 49 y coche bueno equipo el workout número 19 y 20 no sé cuántos llevamos el workout 19 mira donde es una cerveza a vuestra salud equipo bueno señor valerito recuperando pimiento papas arrugas un servidor bacalao cebollao papitas nos han puesto queso fresco brutal y ensalada que ya no queda nada y con nuestra 00 rat bueno esto sí que es felicidad atentos todo lo que hemos hecho han sido más o menos 3200 calorías ojo más le sumamos lo que es mi basal por ejemplo que son 1800 atentos 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 y sale un total de 5000 calorías que tenemos de déficit que te parece esto valero lo hacemos para meter 5000 calorías que maravilla lo que tenemos por delante para llegar ahí qué tal aquí estamos no sé si os suena esta zona maravillosa donde siempre terminamos las calentadas pero esta vez hemos terminado de día y con mucha mejor cara la playa del socorro remate a una aventura impresionante a ti que te ha parecido es una acuerda acostumbrada a llegar a esta playa hecha una mierda de noche queriéndome morir ahí estoy y vamos estoy que me voy a meter en el agua aquí con Burki además ha tenido de todo porque ha sido trail precioso zonas increíbles a nada es que es encima enorme hemos estado en una pequeña zona y 20 km los workouts como decía juan más acorde a lo que estamos ahora mismo más entrenando nos va a venir muy bien y además enfatía de ayer de competir así que nada nos esperamos en la siguiente siempre que venimos a canarias ya estas aventuras me apuntan ya si te dejará del teide sin tamas pero hasta todas las que quieras pues chao family y ya sabéis si queréis más locuras eventos aventuras como estas suscríbete y nos vemos en la siguiente en la siguiente